Hoy chicos vamos a entrar con más profundidad en iOS 13 y os voy a enseñar algunas cosas que debéis activar para así optimizar tanto vuestra batería, mejorar vuestra privacidad y bueno, que os vaya un poquito más fluido vuestro dispositivo también ayudará todas estas cosas, así que vamos ya con el vídeo. Vamos a empezar chicos con la primera de todas, la primera opción que yo creo que deberéis cambiar sí o sí en los ajustes que es simplemente yéndoos a datos, nos vamos a ir a los ajustes a datos móviles y en las opciones vamos a encontrar una opción que se llama modo de datos reducido, como veis aquí pone que el modo de datos reducido ayuda a las aplicaciones a reducir el uso de datos red, vale, en este caso Apple no nos ha dado más información de qué es lo que utiliza para reducir los datos de las aplicaciones, el consumo de datos, en este caso creo que es como que almacena el caché, almacena todos aquellos datos que ya hemos entrado anteriormente y luego ya no los vuelva a cargar una vez seguimos abriendo las aplicaciones, así que chicos, en este caso una opción fundamental. Otra opción que, bueno, ya estaréis aburridos de oírla es simplemente si nos vamos a los ajustes, nos vamos a batería y aquí vamos a encontrar una opción que es optimización de nuestra batería, optimización de la carga y es simplemente que nuestro dispositivo va a aprender de nuestras rutinas, sobre todo si cargamos el dispositivo de noche, cargará hasta el 80% y 20 minutos antes de que nosotros, bueno, pues vayamos a despertarnos lo que va a hacer es va a cargar hasta el 100%, para que no esté siempre en el 100 al 99, 100 otra vez 99 cargando y degradándose la batería, esto va a alargar un poquito la duración de la vida útil de esta batería, chicos. Otra opción que os aconsejo es en ajustes en llamadas, quitar la opción, activar la opción, perdonad chicos, de silenciar llamadas de desconocidos. En este caso, si chicos no estáis esperando una llamada de un paquete que os llega o realmente no queréis que os molesten, activáis esta opción, silenciar llamadas de desconocidos y ya las llamadas de personas que no tengáis en la agenda no van a sonar, evitáis el spam de todas estas llamadas. Otra opción que os recomiendo para liberar un poquito de almacenamiento es si nos vamos a mensajes vamos a poder elegir en los mensajes las veces que se van a ir borrando, ¿vale? Durante cuánto tiempo. Podremos elegir entre 30 días, un año o conservarlo siempre. En este caso os recomiendo que pongáis 30 días así, bueno, si no son prioritarios estos mensajes y no los queréis conservar y habláis mucho por mensajes, la verdad que ahorraréis muchísimo almacenamiento. Lo mismo chicos, os aconsejo con las descargas de Safari porque ya sabéis que se habilitaron en iOS 13. En este caso vamos a poder habilitar cuando en el momento en el que podremos borrar estas descargas también tendremos opciones para elegir después de un día al finalizar la descarga o mantenerlas para siempre, ¿vale? En este caso chicos, os recomiendo que pongáis un límite ya que estas descargas, si son archivos bastante pesados no os pueden ocupar bastante espacio, os recomiendo activar alguna opción. Una opción que la verdad me ayuda muchísimo en iOS 13 es en la pestaña de no molestar en los ajustes vamos a activar la opción de llamadas repetidas, ¿vale? Significa que si una persona llama más de una vez dentro de las tres primeras horas pues lo que va a pasar es que nos va a realmente sonar esa llamada, ¿vale? Yo a veces tengo el dispositivo 14 horas al día en modo silencio para que no me molesten las notificaciones y me pasa que realmente me llaman por algo importante, me llaman más de una vez dentro de estas tres horas y me suena y digo gracias a Dios porque esta llamada era importante, no me quería perder ese mensaje. Si tenemos aplicaciones que tienen nuestra localización activa siempre en segundo plano si después en los ajustes en privacidad activamos esta opción de localización alertas de ubicación y activamos mapa de alertas de ubicación va a permitir que si esta aplicación pues está usando muchas veces nos va a aparecer una alerta diciendo seguro que quieres que esta aplicación siga utilizando tu ubicación y nos va a poner además las veces que ha utilizado nuestra ubicación en la última hora o en el tiempo que aparezca aquí. La verdad que chicos esto es una buena opción para vigilar las aplicaciones que saben nuestra localización constantemente. Otra opción que os recomiendo es en el fondo de pantalla activar la opción donde el fondo de pantalla atenúa en aspecto oscuro. Va a permitir pues bueno en función de nuestra luz ambiental atenuar un poquito más o un poco menos el fondo de pantalla cuando tenemos activado el modo oscuro. Además hablando del modo oscuro vamos a poder activar la programación de este modo oscuro. Es algo que os recomiendo también activar ya que yo tengo que hasta las 10 de la noche tengo el modo claro ya que bueno durante el día se me hace más ameno y durante la noche tengo activado el modo oscuro. Además podréis programarlo incluso antes ya que el modo oscuro en pantallas OLED ahorra mucha batería. Hice un vídeo sobre eso. Os voy a poner el vídeo por aquí arriba a ver si me acuerda chicos. Otra cosa que debéis activar sí o sí son los contactos de emergencias. Si nos vamos a los ajustes a emergencias SOS vamos a poder aquí habilitar pues un contacto y todos nuestros datos por si nos ocurre algo que la persona que realmente esté bueno pues consciente de que esto existe pues en el fondo de pantalla de bloqueo va a poder ver nuestros datos y a quién llamar en función de este contacto de emergencia que nosotros podremos activar. Así que poned este contacto que la verdad si alguien sabe de esto os va a servir muchísimo de ayuda. Y por último algo que parece una tontería y que podremos deshabilitar en cuanto queramos es el teclado habilitado para una sola mano ¿vale? Si nos vamos a teclado y realmente aquí activamos el teclado derecha o izquierda. En este caso también podremos activarlo desde el propio teclado manteniendo pulsado sobre el emoji y eligiendo una de estas dos opciones pues es muy sencillo y realmente si escribimos una sola mano es bastante útil y pulsando sobre la flechita ya podremos desactivarlo de esta forma tan rápida ¿vale? Simplemente esto es un tip no sería un ajuste que realmente queremos o no cambiar pero en este caso estos han sido más de 10 ajustes que yo considero pues imprescindibles para chicos ahorrar pues ya sea batería, hacernos la vida un poquito más cómoda que es de lo que consiste bueno pues actualizar un nuevo sistema operativo aparte de la seguridad lógicamente. Así que espero que os haya gustado si queréis pues una segunda parte de este vídeo o si queréis opciones que tienes que desactivar. La verdad que me gusta muchísimo hacer este tipo de vídeos y nos vemos en el siguiente. Chao chicos.